Y ahí está, hay arte de crecer en nuestra comunidad. Actualmente, hay gente más joven que toma arte en serio y que llega lejos con este aquí. También que viene profesional, tenemos aquí. Pues Switch Foundation junto con AMCO está aportando y quiere motivar más jóvenes que está posible en el mundo de arte. Actualmente, cinco jóvenes tienen la oportunidad de creer en arte y sueños a la vez. Es aquí una oportunidad única que jóvenes han tenido a través de Switch Foundation y AMCO que está haciendo posible. El objetivo de Build It With Art para ayudar a promover el talento artístico de un joven arubiano que te desea de vivir un profesional en el arte en el visual, de manera de ilustración, painting, photography, graphic design o fashion design. Nosotros queremos que el arte sea un medio poderoso para construir un sistema de salud para nuestro país y para ayudar a desarrollar un profesional en el producto de este área aquí con la creatividad por ver una contribución más grande para nuestra economía. Ahora, construir servicios, productos nuevos y también ayudar a mejorar y, por lo que embellece, nos edificios y espacios públicos. Para el primer edición de Switch Foundation junto con AMCO ha decidido comenzar chiquito y hacer una alianza importante para los jóvenes que siguen en el ramo artístico. Y hacer una alianza importante para los jóvenes que siguen en el ramo artístico. Y esto descubrí más ahora en la 30 de el curso preparatorio que comienza en septiembre de año aquí y tiene una duración de 7 luna. Tres cuestan, cual está Lara Kuyperi como artista visual, John Freddy Montoya representando el departamento de cultura, y Johnina Englehart, cual está un fashion designer, EPR y creative director de AMCO. lo seleccionar, lo evaluar y seleccionar el dibujo cual lo representa tanto la técnica, la técnica del dibujo y es muy importante un mensaje positivo para la comunidad de Aruba lo compartimos también, los jóvenes lo compartimos junto con el juez con la pasión y el compromiso para su arte el dibujo seleccionado en la luna de Marte lo guardo producidor de joven con el apoyo del team de producción de EMCO un vez que el t-shirt está clara, nos lo encoraja a Aruba para comprar el t-shirt aquí es suma acumulada de t-shirts que lo guardo vendí está para ayuda paga el curso preparatorio para asignar el joven aquí por continuar en una profesión de arte no visual Comunidad de Aruba, por seguir el talento de joven aquí via Facebook toda la información con el proceso de proyecto aquí de Cana por subir en Facebook de EMCO y disfrutar de la campaña especial aquí